No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía sigo buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en las madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acabas Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta nos maltratamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día nos funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en las madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acabas Intento El viento trae desde tu casa